Tu vida comienza aquí, en Proyecto Carlos Valdovinos de Simoneta Inmobiliaria, a pasos de Gran Avenida, cerca de Metro Franklin y en Llano, con una excelente conectividad. El proyecto tiene piscina, jardines, juegos infantiles y cada edificio cuenta con salón multiuso, gimnasio y lavandería. Y como estamos con entrega inmediata, podría pagar el pie con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas. Proyecto Carlos Valdovinos de Simoneta Inmobiliaria.